Buenas, soy Juan Luis Montoya. Me dedico a las tecnologías de BI. En este caso estamos tratando la suite de Pentaho. Vamos a ver la herramienta Pentaho Data Integration. Esta herramienta como las demás está basado en Java, lo que nos va a permitir que sea multiplataforma y esté en un lenguaje mucho más extendido y conocido. También es open source, por lo que contamos con la misma amplia comunidad de la que hablábamos antes. Tiene una interfaz drag and drop mediante la cual podemos arrastrar las tareas de una forma sencilla y simple y conectarlas para dirigir el flujo de datos, por lo cual siempre vamos a tener una vista general de cómo fluyen los datos y qué lógica se le aplica a esos datos. Es compatible con una multitud de orígenes, por lo tanto podremos conectarlo tanto a una base de datos, sea el tipo que sea, un fichero de texto, un Excel, cualquier tipo de origen del que podamos leer. También es compatible con aplicaciones de terceros de tipo BitData, como puede ser Hadoop o Spark de Apache. Vamos a echar un breve vistazo a la interfaz del programa. Como veis, constamos de una amplia área donde podemos arrastrar los diferentes tips que contienen las tareas específicas a tratar en los datos. Por ejemplo, están categorizadas por el tipo. Podemos escoger una tarea de entrada, como puede ser una tabla de base de datos, aplicarle algún tipo de lógica como puede ser un filtro. Nos dirigimos a Flow, filtrar filas, y la forma de conectarlo no es más que hacer un clic, seleccionar aquí y arrastramos la flecha hasta el siguiente paso. Por lo tanto, las filas que nos generen esta entrada de tabla pasarán al filtro que hemos arrastrado. Cada paso tiene una configuración en concreto. Como el paso de tabla, podemos ver que tiene para especificar la consulta y una conexión. Y el filtro que nos permitirá filtrar los flujos de datos por algún campo específico y mandar, en caso de verdadero o falso, a un paso u otro. Hasta aquí el curso sobre Pentaho. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede al curso de OpenWebinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!